Actualmente nos enfrentamos a un gran cambio que ha modificado nuestra forma de vivir, de enseñar y de aprender dentro del entorno tecnológico que solíamos utilizar principalmente como entretenimiento y que ahora ha pasado a ser una herramienta necesaria para nuestra vida. La pandemia nos ha empujado a ser más digitales, a exponernos a nuevas herramientas tecnológicas, cambiando nuestra interacción personal y laboral. Ante estos tiempos, cada generación ha tenido que enfrentar sus propias batallas para salir adelante. La educación ha tenido que adaptarse a esta situación utilizando sistemas de videollamadas y plataformas interactivas. Profesores y estudiantes no habían utilizado las clases en línea antes de la contingencia, derivada del COVID-19, lo que para muchos de ellos ha sido un reto poder adaptarse a esta nueva modalidad. Asimismo, los padres de familia tuvieron que adaptar su trabajo desde casa y han tenido que realizar diversas adecuaciones repentinas para que sus hijos puedan continuar con su educación. A pesar de este cambio radical que llegó el año pasado, hemos encontrado una forma de adaptarnos como sociedad. Dentro del Internet se abrieron nuevas opciones de comunicación para que tanto estudiantes y docentes puedan asistir a espacios artísticos, atención médicos, atención médica o psicológica, que gracias al Internet pueden llegar a más personas sin tener la necesidad de salir de sus casas en un momento donde pueden correr un riesgo de contagio. El uso de estas herramientas tecnológicas ha demostrado ser de gran ayuda para mantener los vínculos entre alumnos, profesores y familias. Y sin duda, seguirán surgiendo nuevos adelantos tecnológicos que nos podrán aportar mayores beneficios en un futuro.